En una tarde fría y bajo una pertinaz lluvia, Alebrijes de Oaxaca recibió el pasado sábado al Atlético San Luis, en partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga de Ascenso MX. Alebrijes de Oaxaca buscaba la victoria para no alejarse de los primeros lugares de la tabla general y acercarse a la calificación a la liguilla. Ricardo Rayas mandó a la cancha a Lucero Álvarez en la portería, Diego Mengy y Javier Zulile Dazma en la defensa central, Rodrigo Folé y Martín Sisi Casillo por los laterales, en la media de contención Santiago San Román y José El Chante Medina, por los costados Juan de Dios Vega y Vinicio Angulo, Diego el arquitecto Martínez como enganche y Juan Manuel el tanque cabalo en la delantera. El partido comenzó titubeante para Alebrijes de Oaxaca y San Luis se mostraba peligroso con llegadas al arco defendido por Lucero Álvarez, quien apenas al minuto 5 para desviar un disparo por el lado derecho. Alebrijes comenzó a sentarse en la cancha y el juego se disputaba en el medio campo. Alebrijes tomó el control del balón, pero sin tener profundidad y sin ser peligroso en el área rival, mientras San Luis se mostraba ordenado y en contragolpes ponía en peligro la portería de los locales. Al minuto 24, Otoniel Arce controló el balón afuera del área y con un potente disparo venció a Lucero Álvarez para el 1 por 0 a favor de los visitantes. Alebrijes respondió, pero Juan Manuel Cavallo no llegó a rematar un centro peligroso en el área de San Luis. El equipo oaxaqueño tuvo una más antes de irse al descanso cuando un remate de cabeza fue desviado por el arquero de San Luis. El primer tiempo terminó con la ventaja mínima de los visitantes y para el segundo tiempo Alebrijes saltó a la cancha con la determinación de ir por el gol del empate y premio a insistir al minuto 55, Rodrigo Foles encontró un balón al borde del área chica que remató con furia para emparejar el marcador. Alebrijes tenía el control del partido, pero Atlético San Luis se ordenó bien en el terreno de juego y repelía los ataques del equipo oaxaqueño. En un contragolpe al minuto 63, César Villaluz remató un balón en el área para abatir nuevamente a Lucero Álvarez y tomar la ventaja de nuevo. Ricardo Rayas no tomó en mover sus piezas y retiró a Diego Martínez para hacer ingresar a Jesús Churpian Moreno. También retiró al debutante Juan de Dios Vega para darle ingreso a Alberto el Venado Medina y así buscar tener profundidad en el ataque. El cambio le dio resultado a Ricardo Rayas, porque después de una gran combinación entre Juan Manuel y Venado Medina, culminó con un disparo a primer poste que el portero de San Luis no pudo despejar para que el Venado festejara el 2-2. Pero justo un minuto después, una desatención de la defensa de Alebrijes sirvió para que Otoniel Arce marcara el 3-2 y al minuto 80, Rayas mandó al campo de juego a Mario Satanás Padilla en sustitución de Santiago San Román, para dar más dinámica al medio campo de su equipo. Alebrijes se mostró peligroso y con llegada, pero no pudieron empatar el marcador. Después de tres minutos de agregado, el árbitro de el silbatazo final del encuentro y Alebrijes de Oaxaca perdía el invicto como local. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena.